representando a los indígenas y acá leo su humilde humilde su cartel en cartulina pero ni a moinguetas 9 11 y moinguetas mínimo 8 senadores ya o miña con mi mamá ya o ni a tuma ya o y cuama ya coángala y calahuis informático ya tozama malicia co 10 de abril o y coche gusta otra reunión ya pepe ya inspeccionata por un topor punto ¿Ha oído algún problema? Ya que no es de la suspensión de la elección. Sí, señor. Si hay alguna duda del sistema informático, del voto digital, el compañero Bururú va a ser senador, yo les aseguro, va a ser el único caso de un ciudadano paraguayo electo por el pueblo que va a jurar en una penitenciaría del pueblo paraguayo. ¡Qué carajo! ¡Vamos, Bururú! ¡Vamos, Bururú! ¡Los auténticos paraguayos! ¡Nuestra gente que está con el paso! ¡Nuestra gente que no tiene una cucharada de tierra, señores! Desde allí Bururú va a ser senador y desde allí va a cumplir con sus funciones. Y sí, el Parlamento. ¡Ojo! El primero de julio, estoy con el tema del juramento. Primero de julio. Los senadores primero. Faopega tú, 15 de agosto la presidente. Pero si el primero de julio no se le saca el fuero a Bururú, él ya está liberado, compañero, y estará allá con muchos otros de la lista 9-11 y con amigos de quienes hoy nos están brindando su apoyo. ¡Vamos, Bururú! ¡Carajo! ¡Dale, se cabaló! Yo vine a Alto Paraná en el año 89 y conozco la zona y conozco la zona y conozco la zona y conozco la zona